¡Hello! Bienvenidos sean todos a la casa de la Segura Paz. Yo les preparo un tintico, les preparo una tortica. Realmente esto es mentira, mami, yo no sé ni cocinarla. Esto es un reto personal. Tres. Yo sufrí un atentado por dos impactos de bala, los cuales me dejaron sin la movilidad de mis piernas. Es como si estuviera sobreviviendo al reality. Y por un milagro yo volví a caminar. Más o menos a los nueve años me dio un dolor crónico con el cual he estado luchando hasta el sol de hoy. Pero a la izquierda siempre hay que hacerle más fuerza. Entonces yo quiero traerlas y traerlas como a la intimidad de la Segura. Demostrarles como todas esas cosas que a través de la pantalla, de las redes sociales, no se ven. ¡El carrito, no! Este es el que yo no me voy a poder llevar a la casa, ¡Jesucristo! Parqueando, ra, 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 ra. ¡Ay! Yo jamás pensé entrar a la casa de los famosos. Mis piernitas como lo son ahora y ustedes las van a conocer. Ellas son otro cuento, ellas se mandan solas. Ayer estaba fiesta. Yo decía, me siento encerrada en mi propio cuerpo. Mis destrezas físicas quizás no van a ser las mejores. Ahora ustedes no vayan a sacar esto. Corten esto, esas mis... Saben, mis puntos débiles. Y más que la Segura, esa Natalia Segura real, que nadie conoce. Yo no voy a ser una hipócrita. Allá uno es tan hundido de tiburones. Yo voy a estar en mi casa, pero con otros al lado que me esté jodiendo la... ¿Berraca vida? ¿Quién dijo que yo era una santa paloma? Y yo voy a estar a ganar, mami, allá. Si me quieran tumbar como en la vida, como siempre me voy a levantar. ¡Ya! ¡Ay! Estoy lista. Cada cual va por lo que va. A jugar a muerta. ¿Te imaginaste esta ganadora? Dios quiera que me amen en la casa de los famosos. Yo no sé cómo va a ser la convivencia. Yo puedo decir aquí, ¡Ay, sí, no! Yo voy a tratar de no tener peleas. El celular es mi... ¡Ay, gracias! Gracias, don Estela. La proteínita, mami, ¿por qué no necesitas llegar? ¡Llaco allá! Porque las cámaras lo ponen en 4K. Yo prefiero hacer oficio que cocinar y se los digo de una vez. Hablando de todo un poco, mi novio. Me va a faltar de la que ya sabemos, señor. Bienvenidos sean todos a mi habitación. A mí no me interesa que ahí al lado estén raque-raque. Yo la verdad sería la típica que les haría bullying cuando escuché... Bienvenidos al vestir de la segura. Mi tesoro más grande es mi familia, mi novio y lo bolsa. Yo nací desordenada. ¡Ah, mi mamá! Se las voy a presentar. Hola, mis amores. Su fortaleza es que es supremamente auténtica y creo que la gente ama eso de cualquier persona. Yo le dije, usted nació para ganar. Te amo. Así no ganes, ya soy ganadora. ¿Quieres sacar información? No digas. Tienes mucha gente que te ama y que esperamos ver a esa Natalia. Guerrera desde el amor. Te amo. ¿Qué tal que me quedo una semana y nosotras chillando? ¡Qué vergüenza! La Casa de los Famosos Colombia. Gran estreno pronto en las noches por Canal RCN y 24-7 en la app de VIX. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.